¿No? Puede ser corvina, lenguado, ¿no? Y sulangostinos. Y acá tenemos nuestra parrilla mixta. Mixta. Mixta, como su nombre. Cada primer domingo de diciembre, los peruanos rendimos homenaje a la parrilla peruana. Y por ello, tenemos un recorrido al rojo vivo. No hay nada más rico que unas parrillas clásicas peruanas, con sus anticuchos, choncholines, rachi y todo lo que nos gusta. Como buenos peruanos, una buena parrilla marina. Lo último que está dando la hora en carnes, el tomajó. Arrancamos esta ruta en la cuadra 17 del Girón Huiracocha. Y Riota sabe de lo que es tradición. El anticucho viene del virreinaco. Y si hasta ahorita perdura, es por algo. Gracias al ingenio de los antiguos esclavos, ellos fueron quienes encontraran esa sazón perfecta para que este plato siga con nosotros. Bueno, en lo que es el choncholí y rachi, siempre hay que dejarlo precocido, ¿no? Lo que es el marinado, nosotros siempre 24 horas. En nuestro caso, el churrasco también lo dejamos marinado con la salsa anticuchera. Ponemos los anticuchos y lo aceitamos. Sí. Y una vez que ya esté bien dorado, lo volteamos y lo sacamos al toque. El choncholí viene a ser lo que es la tripa y también lo aceitamos. ¿También? Sí, exacto. Para que puedan dorar, ¿no? ¡Esta es espectacular! ¡Rugosera! ¡Toma usted! ¡Esta es espectacular! Porque nuestro aderezo es con sabor a calle. ¿Con sabor a calle? Sí, jugosos, bien flambeados, bien ahumados. Delicioso, con ese sabor potente, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es la porción de mollejas, ¿no? Ajá. Esto es un churrasco. A su madre, ¿eh? Pero no es clásico. En nuestro caso, los churrascos los vendemos ya marinados con la salsa anticuchera, ¿no? ¡Mira qué rico! Exacto. ¿De qué hora, qué hora atienden ustedes? Nosotros atendemos de lunes a sábado, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Continuando con este festejo parrillero, no podíamos dejar de lado nuestros frutos marinos. Y siempre hablamos de parrillas, lo asociamos con la carne, ¿no? Porque el Perú es diverso. Tenemos una riqueza marina y te vamos a trabajar unas parrillas con los pescados marijos. Don Richard, cerca de cumplir dos décadas en el rubro de pescados y marijos, tiene la experiencia para mandarse con esta propuesta. Tenemos por decir acá nuestro pulpito a la parrilla. Y acá tenemos nuestra parrilla marina. Filete de pescado, ¿no? Puede ser corvina, lenguado, ¿no? Y su langostino. Y acá tenemos nuestra parrilla mixta. ¿Mixta? Mixta, como su nombre lo dice. Su conchita de abanico, su pulpito, su langostino, su pescadito, ¿eh? Y su calamar. Así es. Si nunca habían tenido en mente esta peculiar parrilla, atentos para que se deleiten. ¿Qué parrilla tienes en la mano? Parrilla mixta. Mixta. Mira, Luis, su calamarcito. ¡Uy, qué rico! Su pulpo. Ajá. Su filete de corvina. Azul. Su langostino, su conchita de abanico. Ajá. Y por supuesto, acompañado de sus vegetales. Sus vegetales. Nuestro pulpito a la parrilla. Ajá. Hay, ¿no? Un cliente que le gusta puro pulpito. Ajá. Acá lo tiene. Suavecito, crocantito en la parrilla. Filete de lenguagos con langostinos. Mira tú. Así es. Y acompañado de sus vegetales. A servirse, a degustar. Dejamos lince y nos dirigimos hasta San Juan de Miraflores. Y el tío, el gordo, tiene lo último en cortes parrilleros. Que viene dando la hora. ¿Dónde estará mi gordo? Acá está el Ligi. ¿Dónde estará mi gordo? Acá está el Ligi. ¿Con qué le estás rompiendo, gordo? Con otro famoso tomahawk, Ligi. ¿Pero el tomahawk no es una carne gringa? Es de tomahawk. Es peruano. Es peruano. Es una carne nacional de primera. Ajá. Que se encuentra acá en la carpita del jabón. Siempre frente a sus carbones ardientes, como cada día, delante del fuego, su mejor aliado, hace lo suyo. ¿Cuántos peses es el tomahawk? Este me dice dos kilos. Como para tres, cuatro personas. Bien ahí, ¿ah? Miren. Bien ahí. Mira. Tenemos el bife. Bife. La picaña. Dale. El asado de tío, el churrasco. Ajá. Y acá está su chorizo fina hierba. Listo, perfecto. El aceite también, ¿ah? Acá tenemos las costillas de cerdo. Uy, qué rico. Acá tenemos una entraña fina. ¿Acá? Su churrasco. Aquí tenemos su filete de pollo. Y su pierna de pollo deshuesado. Y el estrella, el tomahawk. Chequea, porque esto va a chorrear, está jugosito, jugosito, jugosito. Mira. ¡Oh, su madre! En su punto, ¿no es? Mira, voy. Acá en la carmita de salón. Y te lo dice Pedro Picapiedra. ¡Filma! Ya saben, si son hinchas de la parrilla y más de la peruana, aquí algunas opciones para salir a disfrutar de estos potajes. ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias!